Hola, buenas tardes, bienvenidos a Anteralive. Este es el noticiero estelar de Televisión Martí, le saludamos a Karen Caballero y a este servidor Alejandro Marcano Santelli. Comenzamos de inmediato. Cuba y Estados Unidos finalizaron la tercera ronda bilateral de conversaciones, mecanismo creado para supervisar el llamado proceso de normalización emprendido por ambas naciones en diciembre de 2014. Luis Guardia tiene un resumen y reacciones de todo lo acontecido, veamos. Fue una reunión productiva, debo señalarlo, como ha sido ya la práctica en nuestros encuentros anteriores. Así comenzó Josefina Vidal, directora del Departamento de Estados Unidos de la Cancillería Castrista, su conferencia de prensa, una vez terminada la tercera ronda bilateral Cuba-Estados Unidos, que revisa el organigrama del llamado proceso de normalización entre ambas naciones. Vidal afirmó que la visita del presidente Barack Obama a Cuba, agilizó el proceso, algo que contradice la posición asumida por Fidel Castro en la prensa oficialista, tras el discurso de Obama en el Gran Teatro de La Habana. E incluso, las palabras de su jefe, el canciller Bruno Rodríguez, en una de las comisiones del séptimo congreso del PSC. Una visita en la que hubo un ataque a fondo a nuestra concepción, a nuestra historia, a nuestra cultura y a nuestros símbolos. Y el que Obama vino a presentarse aquí y encandilar al sector no estatal de la economía. Estamos viendo esta reacción, pero al final del día ellos necesitan más de 2.000 millones de dólares en inversiones, que no lo están logrando. No lo están logrando porque es que los comerciantes del mundo no son tontos. En Cuba no existen las condiciones ni las garantías para una inversión de esa escala. El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que ambos gobiernos reconocieron los importantes pasos hacia una mayor cooperación en protección ambiental, aeronáutica civil, correspondencia directa, seguridad marítima y portuaria, salud, agricultura e intercambios educativos y culturales. Algo también elogiado por Vidal. La agenda es bastante ambiciosa en cuanto a nuevas acciones, nuevos acuerdos, nuevas visitas, nuevos diálogos que queremos precisamente desarrollar o establecer para seguir contribuyendo a este proceso paulatino y progresivo. La jefa de la delegación cubana anticipó que será un proceso largo y acotó algo ya mencionado la semana pasada por su segundo al mando sobre el futuro del llamado proceso de normalización bajo un nuevo presidente estadounidense. Uno esperaría del lado de Cuba que quien quiera que sea el presidente próximo de Estados Unidos tenga en cuenta la opinión de la mayoría de la opinión pública. La Habana de nuevo tiene ese pulso bien claro y está apostando a sacar el mayor provecho porque ellos están esperanzados de que el presidente Obama pudiera unilateralmente quitar el embargo. O sea, que están acostumbrados a una política básicamente centralizada y dictatorial. En los Estados Unidos no funciona así. La Comisión Bilateral, mecanismo creado en agosto de 2015 para supervisar la normalización de relaciones entre ambas naciones ya se había reunido previamente el 11 de septiembre en La Habana y el 10 de noviembre en Washington. Luis Guardia, Martín Noticias.